La escucho Voy a izquierda amiga Voy a izquierda Voy a izquierda ¿Por qué no te pasas para la derecha? Ah, porque se rebasa por la izquierda Y se rueda de la derecha ¿Puedes rebasar por acá? No, es que es más seguro rebasar por la izquierda Por la derecha es complicado No, no estoy peleando, simplemente nada No estoy peleando, ahora te digo que puedes que se me ha rebasado por la derecha Es peligroso ¿Y por qué es peligroso muchachos? Porque siempre Te vas a pegar del lado derecho Para dar seguridad Miren voy a tocar un tema bien serio Mi vida va a peligrar padres, mi vida va a peligrar Pero quiero ser responsable De lo que me pueda suceder a mi O a mi familia, o a mis compitas O a mis seguidores A la tribu urbana de los ciclistas La tribu urbana de los ciclistas Padre, es que no puede ser No hay tribu urbana más peligrosa Más pinche Pleitera, wey Conflictiva, liosa Que las tribus urbanas de los ciclistas Padre, tú vete ahí Ponte a watchar, watchla ahí en el teléfono Y todos los videos de los ciclistas que salen Padre, se están peleando Están provocando, peleándose No se aguantan ni entre ellos Padre, no se aguantan ni entre ellos Yo no sé, padre Si este, para ser ciclista urbano Este, tienes que no ser encabronado O ya te encabronas cuando te dan tu primera bicicleta Cuando te dan tu primera bicicleta Ya te putas así No mames, wey Oigan Estaba viendo un video, padre Estaba viendo un video De un compa Iba en su bici En este Iba a watch tomar en su bici, padre En un biche, este ¿Cómo se llama? En una ciclopista De adelante de él iba una doñita, wey Adelante de él iba una doñita Hasta con sus bolsas de mandado, padre Con sus bolsas de mandado Y voy a decir ¡Háganse a la derecha! ¡Háganse a la derecha! ¡Para rebasarla! Y le dice la doñita ¡Pues rebásame por la derecha! Y dice ¡No, porque es peligroso! Tiene que irse de ahí Estaba peleando con la ruca, wey Y luego el wey ya agarra Y se va adelante Y se pone a quejarse, wey Ahí al video Nada más para eso Traer las pinches cámaras, padre Para estar ahí, este Peleándose ellos solos, wey A ver, wey ¡No, es que si van ahí, wey! ¿Por qué? Es que hay que rebasar Váyanse a la derecha Para que no No estorben el tráfico Mira, lo rebasan Pasa una morra, wey Pasa una morra En chinga Y lo rebasan Hazme el chingado, a favor, padre Y lo peor de todo Es que son bien kamikazes, padre No, no respetan su vida, padre No respetan su vida Con tal de demostrar su punto, padre O sea Se kamikazean, padre Se kamikazean Se inmolan, pues Se inmolan, padre Oye No hay ¿Sabes quién es súper caga? El pinche súper cívico El súper cívico No mames O sea, qué pinche manera De arriesgar la vida Y armarla de pedo, padre O sea Que mejor se meta De policía de tránsito, padre Al chile Ahí sí va a poner Tener un chingo de infracciones Ahí sí Mira Hasta lo van a madrear, wey Lo va a madrear la banda Lo va a cachetear así Que me estás infraccionado ¿Por qué? Así como son, wey Así como son Pero que se meta mejor de poli, padre Mejor que de agente De movilidad Bueno, padre Va el wey Haciendo su pinche monopatín Vuelto a madre Y se va a dar la vuelta Se va a dar la vuelta Estaba faltada Como 500 metros, padre Como 500 metros Sí Bueno, mame, vea Pero sí Unos 2, 3 metros Se va a dar la vuelta Es que está prohibida la vuelta ¡Ah! ¡Ah! Y miren ¡Pam! Llegan y se marran El pinche freno Poner el freno No le pasó por la cabeza, padre No le... Igual los ciclistas, padre Igual los ciclistas O sea, no se te ocurra, padre Que ahorita con los pinches tráficos Como están O sea, yo te hablo de aquí De mi ciudad de Querétaro, ¿no? Yo te hablo de provincia A lo mejor En otras ciudades Que tengan mayor infraestructura Pues tengan ciclovías Y se pueda Sirvan Sirvan como sustituto A la movilidad Del coche, padre Pero aquí no Mira Aquí las tribus de ciclistas Estuvieron mami, mami ¡Ciclopistas! ¡Ciclopistas! Redujeron los carriles, padre Redujeron los carriles Se hace un pinche trafical, padre Y las pinches Ciclopistas abandonadas, padre Abandonadas No pasa nadie, padre Pasan los de siempre Pasan los de siempre O sea, yo te estoy hablando De las tribus de ciclistas, ¿no? Porque Mira Ni el güey de los tamales Ni el de los elotes Ni el cerrajero Ni mi vecino el marihuana Que anda en bici, güey Los güeyes que andan en bici Nunca lo han hecho de pedo ¿Sabes quiénes son, güey? Los ciclistas ocasionales, padre Los ciclistas ocasionales Los que Nada más Por entretenimiento Por diversión Por esparcimiento Van a usar las ciclopistas, padre Y lo peor, padre Llegan en sus pinches camionetotas Acá de seis cilindros Ocho cilindros Y con sus racks Acá de Y bajan sus bicis Y vamos a andar, güey Ya andando la vuelta, güey Son los que se encabrogan Cuando Cuando alguien Usa la ciclopista Entonces ¿Dónde está ¿Dónde está la No contaminar? Y súbete a la bici, cabrón Si llegan en sus pinches bicis Se dan el rol en la ciclopista Pero eso sí, güey Nada más los pinches domingos Y la quieren vaciar la ciclopista La quieren vaciar, güey Porque no se te ocurra, padre Con el tráfico Que se te va a descomponer Tu carro, padre Nada más hay dos pinches carriles Y ya no hay Ni para dónde hacerte, cabrón No se te va a ocurrir Ponerte en la ciclopista, padre Porque, mira Ahí te van a llegar a inmolarse Como pinches camicas Y llegan ¡No, no! Es un coche estorbando ¡Ah! Y se pegan Y hacer sus pinches dramos, padre Y hacer de ¡Ay, güey! Es que me invadí la ciclopista Y me tropecé Y llega otro güey Y se pega Y se pega Y se pega Y te arman un pinche pedote, padre En el mejor de los casos, padre Porque la otra vez Nos tocó, este Rescatar a un güey Mira, padre Como película del pinche apocalipsis zombie, güey Arriba su pinche coche así Arriba en el techo así ¡Háganse para allá, culeros! ¡Háganse para allá! Y todos los pinches Y le dicen ¡Eres un pinche! ¿Qué? Discapacitado Mental Respeta a la ciclopista ¿Qué les costaba, padre? ¿Qué les costaba, padre? Este Te vamos a ayudar Te vamos a empujar tu coche Que se calentó Y lo vamos a hacer a un lado Para que esté libre la ciclopista No, pero el chiste es Hacerla de pedo Y encabronarse con la gente, padre No, pues no se vale, padre Yo no sé qué Esas veces que dicen Vamos a andar en bici Para que te desestreses ¡Qué pinche tiene desestresarte, güey! Nada más se andan encabronando Se andan peleando con todo el mundo No, padre No sean así Cosas que vemos aquí No se hagan las víctimas, padres Si puedes evitar el peligro Hazte un lado del peligro, padre